En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Congreso por haberme dado la oportunidad de participar en él y atender. Siempre es un placer poder estar rodeado de profesionales, que además es lo que he estado haciendo en los últimos años. Y creo realmente que estamos en un cambio de paradigma total, como se está viendo y reconociendo en el Congreso, sobre cómo evoluciona el mundo del transporte y la movilidad en general, y cómo todos los desarrollos de telecomunicaciones y aplicaciones informáticas no solamente van a ayudar a mejorar la eficiencia, sino también a coordinarse entre sí para hacer un tipo de movilidad completamente diferente, en el que la eficiencia dentro de las empresas tiene que ser máxima y también la parte de las tecnologías de propulsión, de movilidad, y cómo toda esa inteligencia se puede aplicar también para que seamos más respetuosos con el medio ambiente. De eso es de lo que estoy hablando también en este Congreso y de lo que espero aprender de todas las personas que han venido aquí. Para mí es un placer, como digo, espero que sea aprovechoso el tiempo que pasemos juntos y que esto sea el principio de una larga amistad. Gracias. Yo creo que venir aquí al Tech for Fleet aporta sobre todo una visión general del sector, de cómo están las empresas de telemática y sobre todo de cómo la tecnología es importante hoy en día para optimizar procesos. Se ha podido ver mucho nivel, muchas nuevas funcionalidades, empresas que vamos todas muy alineadas en cuanto a cómo se ha de enfocar el mundo del transporte y la logística para optimizar los procesos y recomiendo encarecidamente venir una vez al año al evento con la empresa. Creo que ha sido un evento muy completo, ponencias muy interesantes, ponentes muy dinámicos y solo pudo tener buenas palabras para el evento de Tech for Fleet. Ha sido un placer participar y espero poder participar en los próximos años. Agradecer a Tech for Fleet por invitarnos a este evento. Me parece súper importante que seamos capaces de juntarnos para mirar los problemas del futuro, que ya son problemas hoy y que entre todos seamos capaces de buscar las soluciones y trabajar todos juntos como industria en solucionar estos problemas que nos vienen y que tenemos que ser responsables. Como en Cabify nuestro principal objetivo es mejorar la vida de nuestras ciudades, esto no se puede hacer si toda la industria no se junta para conseguirlo. Soy Pablo Campos de la empresa Zimut y estamos muy contentos de haber estado aquí en el congreso de Tech for Fleet durante esta convención con tantos asistentes y con un congreso muy interesante y ya deseando por ver el año próximo en la siguiente edición. Hola, buenas. Soy Basile Bupesco de General Test Thematics, Export Manager y hemos venido a Tech for Fleet porque nos parece un congreso bastante interesante para el mercado de transporte. Creemos que aportamos un valor añadido con la solución de telemática que tenemos actualmente en el mercado, con nuestro valor diferencial que es la diagnosis remota, la conexión directamente con el corazón del vehículo que le decimos nosotros, podemos hacer las operaciones directamente remoto con el dispositivo, son valores que nosotros tenemos de atrás con la solución de taller que tenemos, con el equipo de diagnóstico de taller, son conocimientos que tenemos durante estos 20 años y hemos integrado esta solución directamente en la solución de telemática. Creemos que estos tipos de eventos son importantes para el mercado y que nos pueden aportar conocimientos también del resto de proveedores y también de restos de competidores de telemática. Agradezco también a la organización que nos ha permitido estar aquí, es nuestro primer año y esperemos que haya más. Muchísimas gracias y que vaya todo bien. Un saludo.